Póngase así, póngase vaya, póngase así, hay que sentar diferencias. El pueblo está alegre y el pueblo está contento porque el comandante Chávez afortunadamente se va a reponer, se va a curar. Y los que lo queremos, estamos felices, que iba el comandante Chávez. Y nosotros sí hablamos de una unidad verdadera, una unidad de hermanos. ¡Que lo decimos, que lo decimos, que lo decimos, que lo decimos! Han intentado tumbarlo, han intentado tumbarlo y van a seguir intentando hacerlo. Nosotros desde aquí, desde la Asamblea Nacional, agradecemos al camarada, compañero, amigo y hermano Elías Agua que haya venido con los ministros y ministras a decirle al país no sólo rendir su memoria y cuenta, sino a dar la información sobre la salud de nuestro comandante.